De video que muchas personas me preguntan esto Atex Samurai cuando va a salir esta leyenda O Atex Samurai cuando va a salir esta otra leyenda Que es pongamos de ejemplo Valkyria O esta otra leyenda que es Fuse Y así muchos me preguntan muchas leyendas Que pueden salir en Apple Slay Mobile Y debido a todo esto pues bueno quise hacer un video de todas las nuevas leyendas Que se han encontrado en el código del juego O que los filtradores han encontrado En el juego, y bueno espero que les guste el video Y sin más relleno empecemos ya Una cosa muy importante que ustedes tienen que saber antes de que Vean el video sería esto, y es que si Yo les voy a enseñar nuevas leyendas que van a llegar en el juego Eso si no les voy a decir en que temporada Van a llegar, porque Porque los filtradores solo han encontrado las leyendas En el código, no han encontrado Cuando van a salir, ni si van a salir En la temporada 5 o 6 o 7 No amigos no se ha encontrado nada de eso Solo se han encontrado a estas leyendas Con algunos banners o con mucha suerte Con su reliquia, pero esto ya cuesta Mucho amigos, así que bueno solo les quería Decir esto, pero empecemos con la primera leyenda Que los filtradores han encontrado Y esa sería Waxxon, si amigos de Waxxon Sabemos un montón, más que de otras leyendas ¿Por qué? Porque a Waxxon ya la tuvimos en las betas De hecho yo jugué con Waxxon Y más o menos la utilizaban Las habilidades más o menos eran buenas Pero no era mi estilo, ¿por qué? Porque muchos jugadores la utilizaban para campear Y la leyenda se prestaba mucho a eso A tu esconderte en una casa Poner las barras O bueno, como ustedes le quieran decir a esto Que eran como unas trampas Y ya, quedarse en una esquina A mi no me gusta nada de eso Y por eso me gustó mucho la información que hace unos días salió De que en la temporada 4 iba a haber un cambio Que si no lo han visto, pues bueno Vayan, miren el video Y bueno amigos, esta es una leyenda que se ha encontrado Y muy seguramente tal vez la miremos En la temporada 4.5 O tal vez en la 5.5 O por ahí Y yo sé que algunos miran Tec Samurai, pero tú dijiste que no sabías Cuando iba a salir cada leyenda Si amigos, pero bueno A Waxxon ya la tuvimos en las betas Y si miran A Revenant y a Crypto La tuvimos en las betas Y ya salieron estas leyendas Ahora se lo falta a Waxxon Que también estuvo en la beta Otra leyenda que también los filtradores encontraron Sería esta Y sería Horizon Una leyenda que al momento Todo el mundo cree que va a salir En la temporada 4 Y yo también ¿Por qué? Porque ya se filtró Que el mapa de Olympus También iba a llegar en la temporada 4 Y esto puede significar esto De que va a llegar Olympus Y la nueva leyenda que sería Horizon Y bueno Muy seguramente Veremos a Horizon En la temporada 4 Y si no También la veremos muy pronto ¿Por qué? Porque de Horizon Sabemos mucha más información Que otras leyendas Porque en el lanzamiento suave Se encontró datos de Horizon Y también en una beta Antes que saliera El lanzamiento suave Muchos creían De que iba a salir Horizon Porque también se había encontrado Información sobre ella Pero no salió Ni en la beta Ni en el lanzamiento suave Así que muchos creen Que va a salir En esta nueva temporada 4 Porque es muy posible Y de hecho en ese momento No solo de Horizon Se encontró información También se encontró De otras dos leyendas Que ahorita les voy a decir Cuáles son Y una de ellas sería Fuse Fuse es una leyenda Que también encontramos información O bueno Los filtradores encontraron información De él Y de sus habilidades Donde se podía ver Cómo iba a ser Y de hecho se me hizo Muy interesante Pero como les digo No salió Horizon Ni tampoco Fuse Y hace muy poco También se encontró Más información de Fuse Se me hizo muy interesante esto Y la otra tercera leyenda Sería Rampard Una leyenda Que aunque no es mi favorita La miro y digo Puede ser interesante Eso sí Tiene un pequeño problema Que a alguno no le va a gustar Y es que a alguno La utilizan Para quedarse en una casa Campear unas escaleras Y esperarte Con una ametralladora Literal Con una ametralladora Con un escudo Porque más o menos Así son sus habilidades Pero bueno Va a ser interesante Ver a esta leyenda En el juego Aunque también esta leyenda Tiene un pequeño problema Y es que en el Apex de PC No es muy jugada ¿Por qué? Porque no es una leyenda Para ir a buscar enfrentamientos Y también porque es un poco Más de apoyo Pero bueno Hay que ver si los de Apex Mobile O los desarrolladores Hacen un cambio Y la modifican O la mejoran O no Esta otra leyenda Que tal vez puede salir En estas temporadas En Apex Mobile Sería Valkyria Una leyenda muy buena Y muy épica Para buscar enfrentamientos Para también escapar De enfrentamientos Y para entrar a enfrentamientos Es una leyenda Que yo la he visto Y se me hace súper increíble Y los filtradores Hace poco Encontraron muchos datos De esta leyenda Y algunos rumorean De que puede salir En la temporada 4.5 O en la 5 O por ahí Eso sí Yo no les confirmo nada Nada más les estoy diciendo De que los filtradores Están rumoreando esto Pero bueno Se me hizo muy épico Y me gustaría mucho Que saliera de esta leyenda Lo más antes posible Ya que es una muy buena leyenda Y ya que en PC Es una leyenda Muy jugada Y acá puede suceder lo mismo Pero bueno amigos Esas son leyendas Que los filtradores Han encontrado Déjenme en los comentarios Qué opinan de estas leyendas También otra cosa No les confirmo Que en esta temporada Salgan estas leyendas ¿Por qué? Porque los filtradores Solo han encontrado A las leyendas No han encontrado De que cuándo va a salir Ni nada de eso Y también los de Apex Mobile Muy seguramente Tal vez hagan un cambio O tal vez Sagan una leyenda exclusiva Más adelante Así que no se sabe nada De cuándo pueda salir Pero lo bueno Es que se han encontrado En el juego Y eso es lo más importante Déjenme en los comentarios Qué opinan de todo esto Si les gustó el video Por favor denle un like Y suscríbanse Mi nombre sería Texamurai Adiós Chau Chau